El sistema de la integración centroamericana SICA nombró como secretario general a Werner Vargas candidatura formulada por el gobierno de Nicaragua. Con el consenso de los países miembros como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, desde Casa Presidencial aseguraron que el voto a favor permite que se reactive el órgano regional y que con esto esperan que se haga uso de 150 millones de dólares que están en espera de ser ejecutados en proyectos regionales. Werner Vargas, quien estará en el periodo 2022-2026, se convierte en el décimo centroamericano en ocupar este cargo, reconociendo su amplia trayectoria integracionista con la cual dar impulso a la integración regional. Antes de Vargas, el gobierno de Nicaragua había propuesto a tres candidatos que en su momento no obtuvieron respaldo de ninguno de los países miembros. La Secretaría General es una instancia regional operativa del SICA creada por decisión de los presidentes centroamericanos en el protocolo de Tegucigalpa con el propósito de prestar servicios y brindar sus capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de la integración regional, particularmente en la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.